¿Quién está ahí? ¡Truco, traigo! ¡Yo quiero a ese! ¡Oh! ¡Pero estos dulces son para los jóvenes! ¡Pero mi hermana es adolescente, Lexi! ¡Oh, ok! ¿Qué? ¡Wow! ¡Amo el Halloween! ¡Déjame probar! ¡Este sostén me molesta mucho! ¡Mucho mejor! ¡Es mi primer día de la escuela! ¡Sí! ¡Sí! ¡Despierta, despierta! ¡Vamos a la escuela! ¡Chicas, no olviden de ir a sus habitaciones! ¡Sí, mamá! ¡Vaya desastre! ¡Tengo una idea! ¡Nadie lo sabrá! ¡Listo! ¡Necesito esto y esto! ¡Ya! ¡Estoy listo para la escuela! ¡Estoy lista para la escuela! ¡Mamá dice que solo lo necesario! ¡Adi, Rubí, Peggy y Patsy! ¡Espérenme aquí! ¡Iré a la escuela y tú estarás a cargo! ¡Mis clavos tienen superpoderes! ¡Ya estoy listo para irme! Volveré pronto, mi amor. Siento que olvidé algo. ¿Y tu mochila? ¡Oh, rayos! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Marty, Tommy, Sally, Archie! ¡Todos mis amigos están aquí! ¡Hola, Lucy! ¡Hoy será un gran día! ¡Te odio, te odio, te odio! Ah, ¿y tú quién eres? Soy el que te ayuda con los exámenes. ¡Oh, cierto! ¡Te odio menos! Quiero cambiar las clases. ¡Ay, mi calcetín favorito! ¡La he estado buscando por seis meses! ¡Tengo el mejor casillero de la escuela! ¡Hola, niños! Soy la profesora Lily. Y vamos a jugar algo divertido. ¿Qué quieren ser cuando sean grandes? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Bien hecho, linda. ¡Lexy! ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Bueno, no quiero ser profesora. ¡Reportada! Ok. ¿Puedo quedarme con tu sándwich? Ok, pero quiero tu pastel y tu burrito. ¡Hecho! Ok, pero quiero tu pastel y tu burrito. ¿Y me das de tu refresco? Ok. ¿Ensalada? ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Guau! ¡Guau! Oye, Lexi, ¿quieres salir algún día? ¡No! ¡Guau! 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 ¡Mami, I want this! ¡Mami, I want that! ¡Mami, I can get whatever I want! ¿Cierto? ¿Puedo comprar este hat? ¿Puedo comprar un bra? ¡Cos soy una pequeña chica y no puedo hacer eso! ¿Cierto? ¡Mami, I want this! ¡Mami, I want that! ¡Mami, I want everything in the shop! ¡Oh! ¡Eres una lindura! ¡Necesito ropa nueva! ¡Mamá, ¿me compras un vestido, Airpods y un sombrero? ¡20 dólares, mamá! ¡Gracias! ¡Marty! ¡Lexi! ¡Lexi! ¡Tú otra vez no! ¿Dónde está Lexi? ¡Creí que estaba aquí! Querida, ven conmigo y saquemos unas fotos. ¡Ah, soy una princesa! Lexi, hagamos una foto. ¡Mamá, deja de subir fotos! ¡Mamá! Tengo muchas cosas que hacer. La última en terminar su tarea lavará los trastes. ¡Terminé! ¡Los trastes son tuyos! ¡No es justo! ¡Splash, splash, splash! ¡No puedo splash, splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡Girl, don't you dare splash, splash! ¡Splash, splash, splash! ¡I love to splash, splash, splash! ¡Stop that! ¡I'm trying to get it! ¡Splash, splash! ¡Don't you dare splash! ¡No quiero ir al doctor, por favor! ¡Me siento bien! ¡El doctor es bueno, Lexi! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, Lexi! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, doctor! ¡Creo que tengo un ataque cardíaco! ¡Déjame checar tu corazón! ¡Mmm! 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 ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En la gata de mi hermana! ¡Esta cosa no funciona! ¡Vamos, querida! ¡Eso es todo lo que necesitamos! ¡No funciona! ¡No puedes salir así, Lexi! ¡Pero mamá! ¡Amor! ¡Sí! ¡Tu maquillaje es hermoso! ¡Y qué hay de mí! ¡Tú también eres hermoso! ¡Tomemos una foto! ¡Digan sí! ¡Sí! ¡Zoo! Pequeña, ¿estás lista para ir a la escuela mañana? ¡Sí! ¡Por fin estoy lista para ir a la escuela! ¡Zoo! ¿Estás lista para la escuela? ¡Sí, ma! ¡Solo reviso mi horario! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué horario tan sexy! ¡Ocupado! ¡Quise decir ocupado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mi niña tan lista! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No llores! ¡Yo te ayudo! ¡Pie derecho arriba, pie derecho abajo, ¡ahora listas para salir! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Tapa ese abdomen, señorita! ¿Te gustaría bailar conmigo? ¡No lo sé! ¡Nunca he bailado con un chico! ¡Claro! ¡Okey! ¡Oh! 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 ¡Suu! ¡Lana! ¡Nos vamos a casa! Pero, mamá, no queremos ir a casa. Queremos jugar. Vamos, cariño. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo piensas que es una buena idea? Mírame cuando te hablo, Sue. ¿Cómo te atreves? No hay razón. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Solo en caso. ¿Qué te atreves? Lo siento. ¿Mamá? 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 ¿Qué? Hola. ¿Mamá? ¿Qué? Debes bajar la velocidad. Vas muy rápido. Ni siquiera hemos arrancado. Oh, cierto. Lo siento. Ya basta. Ya basta. ¡Jujú, jujú! ¡Zoo! ¡No vas a ir a la escuela así! ¡Pero mamá! ¡Zoo! ¿Sí? ¡Oh, te ves hermosa! ¿Y qué hay de mí? ¡Oh, tú también, cariño! ¡Déjenme tomarles una foto! ¡Digan whisky! ¡Whisky! ¿A qué se refiere? Oh, amiga. Es difícil. No puedo ayudarte. ¡Me ama! ¡Me ama! ¡No!